Pues final ya de la bolsa 2. Deciros que es un set súper fácil de montar. Me llevo la bolsa 2 10 minutos. Pero sí que reconozco, no sé cómo será la bolsa 3, pero la bolsa 2 lo quise. O sea, me ha dejado loquísimo. Podría decir que es una bolsa de las que más me ha gustado construir. Muy sencilla, pero os voy a enseñar, ¿eh? A ver qué opináis vosotros. Bueno, la tenemos por aquí. Y si podéis ver, o sea, lo primero que hemos montado ha sido la parte giratoria. Y luego, o sea, daos cuenta, bueno, este que sería lo que podría ser el peor. Fijaos qué chulo el camión. Pero bueno, si con el camión te quedas loco, sea la oca, o el pato, o el cisne, no sé lo que será. Me parece súper bonito. Una cosa que yo lo cambiaría, ya sabéis que es estos tres. Que no me gusta, que les pondría algo. Pero por demás, la cabeza, el pico, me parece impresionante. Impresionante. Seguimos por aquí. No, hacia el otro lado. Tenemos un barquito. Un barquito ya habíamos montado uno en una de las cajas de mil piezas que habíamos comprado. Es igual, bastante sencillo. No tiene tanto eso, pero también me parece muy bonito. Y luego, qué decir, de la ballena. Aquí, por ejemplo, la cola me parece preciosa. El donde agarrarse. Luego aquí los estúbles entiendo, porque al final eso es para que ahora nosotros hagamos el niño con el polo. Y le agarracemos aquí y ahí tenemos el niño que se está pasando en grande. Y igual, tiene que haber sido un poco más grande para poderle sentar. Pues no, lo discuto. Pero me parece chulísimo. Solo se monta esa parte. Y ahora nos quedaría montar para el último, pues lo que sería toda la parte de arriba. Que no creo que me resulte tan chulo, tan bonito de montar como esta segunda. O sea, reconozco que me ha encantado. O sea, lo que es la oca, me ha vuelto loco. Y eso que son cuatro piezas, pero no sé. Hay que tener esa idea, ese gusto, ese... Me parece muy bien. Nada, mañana, diario de montaje 3. Hasta luego. Una última cosa que se me olvidaba. ¿Piezas que nos han sobrado? Pues a ver, aquí tenemos. Una especie de sartén que se usa para el barco. Un pico, unos ojos. Una tapa, dos, cuatro, seis, ocho piezas. Esa es la que se usó en sobra. Una tapa, dos, cuatro, seis, ocho piezas. Una tapa, dos, cuatro, seis, ocho piezas. Una tapa, dos, cuatro, seis, ocho piezas.